El pasado 10 de noviembre de 2016 se presentó en el Centro Cívico de Villacarriedo el anteproyecto de recuperación de la obra abandonada del Santander Mediterráneo en Vega de Paz. Este proyecto que llevamos ya pues casi casi desde el inicio de la legislatura trabajando en él porque creemos que en valles pasivos hay que hacer algo, ¿no? ¿Por qué el túnel de Alangaña? Yo creo que ahí estáis todos de acuerdo conmigo, los que conocéis esta comarca y el PRC sobre todo siempre ha estado machacando y machacando qué pasaba con el túnel de Alangaña. Sabiendo que el ferrocarril era una cosa que no se iba a hacer, es que ya pues se ha quedado como ha quedado, pues nosotros tenemos que intentar hacer algo sobre todo por todo lo que ha ocurrido allí, la obra que hay, las infraestructuras que tenemos y que hay que darles una solución si se puede y yo creo que vamos a encaminar a hacerlo. Después de innumerables intentos fallidos por devolver el esplendor y un uso distinto para el que fue concebida esta vía, con grandes infraestructuras hechas y con varios edificios en ruinas, el PRC, capitaneado por el consejero Francisco Martín, tiene un proyecto para resucitar este espacio que contempla la rehabilitación integral de los cuatro túneles pasiegos y en principio la parte cantabra del túnel de Alangaña de siete kilómetros y que fue, durante mucho tiempo, el túnel más largo de España. El túnel de Alangaña pertenece a dos comunidades autónomas, Cantabria y Castilla y León, y atraviesa tres municipios, Vega de Paz y dos burgaleses, para salir en su parte sur a la merindad de Valdeporres. Dice, ¿y qué atractivo puede tener abrir el túnel de Alangaña? Bueno, pues en sí, la obra civil es un espectáculo. Yo creo que no todo el mundo tiene oportunidad de recorrer de forma peatonal o en bicicleta un túnel de siete kilómetros de longitud que atraviesa la cordillera cantábrica. Para poner en valor dicho espacio abandonado, se está pensando en la rehabilitación de los túneles y acondicionamiento de la explanación para vía de andantes y bicicletas, acondicionar el acceso desde la carretera de estacas de trueba, aparcamientos y arreglar los edificios para distintos usos. Se está pensando en un museo del Sobao o centro de interpretación del paisaje o cualquier otra propuesta que sea lógica. En definitiva, una ambiciosa apuesta que fue presentada en sociedad en Villacarriedo y cuyo presupuesto ascenderá a 7.699.000 euros. El proyecto, en el que Martín lleva trabajando cerca de un año, empezó con una visita a dicho túnel con los representantes de la comarca, Ángel Sainz y los que fueron alcaldes de San Pedro y Vega de Paz, Pedro Gómez y Víctor Manuel Gómez Arroyo. Visita que impresionó al consejero, como suele ocurrir a todos los que visitan por primera vez la obra del Santander Mediterráneo. Y, ni cortos ni perezosos, organizado por Gelín, Víctor y Pedro, cogimos dos coches y nos metimos en el túnel de la engaña. Yo ya no había estado nunca adentro. Pedro, que conducía mi coche, evidentemente sí había estado, porque entraba con una soltura y pasaba por encima de los montones de piedras y tal. Y lo miraba para arriba y daba, ¡ay, Dios mío! Que esto lleva aquí medio siglo, parece que se me va a caer a mí encima. Bueno, no se cayó encima, hicimos de los siete kilómetros, hicimos cinco prácticamente, hasta llegar al derrumbe grande, que todos conocéis seguro. Y me convencieron, me convencieron, nos convencieron a los que fuimos, de que tenían un potencial tremendo. Más aún cuando veáis, al final de la presentación, que todos lo conoceréis, lo que está haciendo Castilla y León al otro lado, justo del túnel. Lo recorrimos y después de ver la potencialidad que tenía esta zona, porque fijaros, era un día que no hacía bueno, aún hacía frío, era mayo efectivamente, entrábamos nosotros con el coche y nos cruzamos con una pareja de ciclistas que venían desde el lado de Burgos, habían pasado por encima de los interrumbes con la bicicleta, llegaron dos motoristas, es decir, un día laborable del mes de mayo, había gente que se acercaba allí a ver ese monumento a la, no sé, injusticia para con esta región. Y empezamos a trabajar en ello, vamos a ver qué podemos hacer aquí. La estación de Gera posiblemente es el edificio mejor conservado junto a los tres chalets de entrada y que se concibieron como edificios para permanecer en el tiempo para los empleados de Renfe. Dicha estación se encuentra encima de una impresionante explanación en el aire, sustentada por un muro aligerado de 34 grandes arcos, infraestructura esta en la que el edificio de la estación es una minucia en comparación a la totalidad de la obra. El edificio de la estación de Gera está completamente destrozado y saqueado por dentro y necesita una reforma completa que ha sido presupuestada por la empresa Servicios Técnicos de Ingeniería Civil, SAP, en 827.700 euros. El tramo más interesante del Santander Mediterráneo en Cantabria, terminado a falta de tender la vía, es el que se extiende desde la boca norte del túnel de La Engaña hasta la mencionada estación de Gera, tres kilómetros de explanación que se conservan en buen estado. Los edificios de los barracones hospedería para los trabajadores quedarían a priori fuera de las actuaciones, aunque Martín no descarta que aparezcan iniciativas empresariales privadas que quieran desarrollar algún negocio. En este ramal perduran intactos cuatro túneles cortos, el Morrito, el Morro, el Empeñadiro y el Mayoral. Entre los dos últimos, además de ser restaurados y reforzados, se construirá un parking y un centro de interpretación al aire libre, con paneles sobre la historia del Santander Mediterráneo. Unas obras que supondrán cerca de 2.168.000 euros. Y cuando te planteas qué podemos hacer aquí, pues empiezas a hablar de ideas, porque evidentemente hay unos edificios que son aprovechables, el túnel como tal, bueno, pues, bueno, tiene defectos, pero hay siete kilómetros excavados en la roca, que son con poca inversión, relativamente poca inversión, muy aprovechables. Y luego un entorno en el que Cantabria puede hacer cosas y Castilla y León ya está haciendo cosas. Y pedimos, pues, que nos asesoraran un poco respecto a lo que podría costar hacer lo que en ese momento pensamos que se podía hacer, que básicamente es poner en valor la estación de Hiera, que conocéis todos, que es una obra en general magnífica, sobre unos soportales de hormigón, con unas vistas maravillosas y relativamente cerca de la cartera general. Y, bueno, pues, hablando, los tres, los cuatro, dijimos, oye, pues sería un sitio magnífico para hacer un museo, un museo en el que se ponga en valor, pues quizá lo más característico que tiene todo el Valle del Paz en cuestión de la astronomía. Y eso nos ocurrió, como primera iniciativa, que luego, hablándolo con Jesús Soria, pues también me ha dado alguna otra idea. Bueno, básicamente, la idea sería hacer un museo del sobao, el queso y la quesada en este enclave de la estación de Hiera. Luego, reparar toda la carretera que pasa por los cuatro túneles pequeños, llegar al túnel de la engaña, reparar todo el túnel, reparar todo el túnel que no es complicado, porque se trataría solamente de colocar una estructura metálica y gunitar, que es un hormigón proyectado, que esto nos lo ha mirado ya un ingeniero de caminos que sabe de estas cosas, y abrirlo otra vez al tráfico. No al tráfico de vehículos con motor de explosión, porque eso nos llevaría a unas condiciones de seguridad y, sobre todo, de ventilación, que probablemente en primera instancia no pudieran ser posibles, pero sí al tráfico de peatones, por supuesto, de bicicletas y de cualquier vehículo eléctrico que no genere misiones. Pero, sin duda alguna, la actuación más ambiciosa es la puesta en valor de los siete kilómetros del túnel de la engaña, túnel que en la actualidad se encuentra cortado al tráfico desde 1999 por un gran desprendimiento. Los técnicos plantean un sistema de refuerzo de hormigón a partir de la boca norte en el kilómetro y medio que pertenece a Cantabria, pero la idea final y el objetivo es de coordinarse con la Junta de Castilla y León para impulsar la apertura de los otros cinco kilómetros. De hecho, al otro lado de la engaña también hay ambiciosos proyectos de rehabilitación y el Ayuntamiento de la Merindad de Valdeborres está desde siempre interesado en dicha rehabilitación y unión de los dos pueblos. La idea que manejaban los regionalistas es captar financiación por tres vías. Según explicó Martín a los visitantes, dirigentes parlamentarios y altos cargos que allí se congregaron. Vamos a ponernos en contacto con la comunidad vecina para ir de la mano a Europa, el Gobierno Central y las mancomunidades, además de nuestras aportaciones. Se contempla pedir ayudas a la Unión Europea, que tiene partidas destinadas a financiar proyectos para evitar la despoblación de zonas rurales y para hacer un frente común ante el Gobierno Central. Reconoció el consejero de Turismo, quien detalló que piensan solicitar los fondos del programa 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, en manos del recién nombrado Íñigo de la Serna. Entonces, claro, de repente aparece un proyecto que ya no es solo de Cantabria, sino que es de Cantabria y de Castilla y León, en el que el túnel es en sí un atractivo turístico, conocerlo, recorrerlo, pero que a un lado tendrás un museo y al otro lado tendrás un parque multiaventura. Luego, por lo tanto, lo que se espera es que el que suba allí, no solamente suba a ver el túnel, sino que pare en el museo, atraviese el túnel, visite el parque multiaventura o al revés, el que vaya al parque multiaventura, atraviese el túnel y venga a nuestro museo. Por lo tanto, multiplicamos por dos la capacidad, en cuanto a asistencia de gente, de lo que podría ser solamente una acción en uno de los dos lados. Se trata, además, de poner en contacto dos zonas deprimidas situadas a ambos extremos del pasaje. Con la creación de este camino sobre la plataforma del ferrocarril Santander Mediterráneo, en desuso desde 1960, Cantabria y Castilla persiguen favorecer el desarrollo sostenible de la zona mediante la potenciación de los recursos económicos, con la promoción de su uso recreativo y turístico y la divulgación a nivel nacional e internacional. Impulso que permitirá la creación de puestos de trabajo vinculado a su aprovechamiento turístico, contribuyendo al desarrollo sostenible del medio rural. Entiendo que habrá unanimidad en esta asamblea para que sea un proyecto que dinamicemos como partido, desde el gobierno, por supuesto, pero habrá falta que esto se materialice a través de un presupuesto. Este es un proyecto de los que yo creo que la región merece, porque no es una inversión descabellada. Pero bueno, luego hay un instrumento, un instrumento también de fondos FEDER que se llama ELITI, la Inversión Territorial Integrada. Bueno, pensad que esto, lo primero que vamos a hacer, según salgamos de esta sala, es contárselo a los de Castilla y León, a ver si les parece bien afrontar un proyecto conjunto, porque ellos tendrían que hacer frente a la reparación de los otros 5 kilómetros de túnel. Entonces nosotros hacemos la estación de Hiera, el acceso a la boca al túnel, esta zona de parque y aparcamiento, y los primeros 2 kilómetros de túnel. Quedan otros 5. Ya en territorio de Castilla y León, por lo tanto tendrían que afrontarlo ellos, o al menos ser ellos quienes dinamizasen la ejecución de esa reparación. Iremos hablar con ellos, a que se suban al carro, y estoy prácticamente seguro que nos van a decir que sí. Porque como os decía, ellos están haciendo al otro lado una serie de actuaciones, también de atractivo turístico, que más quieren ellos, que les llegue gente a través del túnel de la Angaña, hacer uso de esos atractivos turísticos. Repito, habiendo un atractivo turístico a cada lado del túnel, y el propio túnel que es atractivo turístico, estoy seguro de que cualquiera que por Burgos vaya al parque Multiaventura no va a resistir la tentación de atravesar el túnel y venir a ver el museo de los productos pasivos. Y al revés, cualquiera que venga desde Cantabria a ver el museo de los productos pasivos no va a evitar la tentación de cruzar el túnel e irse a ver el parque Multiaventura. Por lo tanto, creo que es una obra que nos interesa mucho a las dos partes, y que no solamente no nos va a robar turistas, sino que nos puede añadir los que van a pasar unos días al otro lado. Pensad que no se puede pasar con el coche. Es decir, que el que viene a Cantabria y decide cruzar el túnel tendrá que volver a cruzar el túnel de vuelta porque su coche lo habrá dejado en el aparcamiento. Es decir, no se nos van a ir los turistas a dormir a aquel lado. Irán a pasar el día, pues volverán. En la reunión se propuso la idea de un tren que una la estación de Hiera y la de Santelices en Burgos a 15 kilómetros, ya que toda la infraestructura se diseñó para doble vía y en la futura rehabilitación cabría un tren o tranvía movido por energía eléctrica y un carril para bicis y peatones. De esta manera, la afluencia de turistas a la zona llegarían desde Cantabria y desde Burgos. Hay que tener en cuenta además, que para mí es muy importante, que el túnel no es nuestro. Ni el túnel, ni la estación, ni los túneles pequeños, ni la cartera de acceso. Todo esto es de ADIF. Todo esto es del Estado español. Que deberá ser un actor imprescindible porque ADIF tendrá que estar en el consorcio que se cree para poder ir adelante este proyecto. Luego, en este proyecto de inversión territorial integrada estaremos dos comunidades autónomas y el Estado. Y por último, otra vía para financiar esta obra, que nuestros 7.700.000 y pon otros 8 del otro lado, pues van a ser 15, 16 millones, no es una cifra desorbitada, podría encajar perfectamente también en el 1% cultural. Ese 1% cultural es un dinero que pone el Ministerio de Fomento para apoyar recuperaciones de edificios históricos, básicamente. En este caso sería el edificio histórico de la estación y una obra histórica, el túnel de la Engaña. Pero es que además, ese 1% cultural le aporta el Ministerio de Fomento, que además es el dueño del túnel de la Engaña. Túnel que en este momento es un problema para ellos. Si alguien entra en el túnel y tiene un accidente, va a ir contra el Ministerio de Fomento. Si alguien entra en la estación de Ller y tiene un problema, ahí tienen un problema de responsabilidad civil evidente, que estarán encantados de ceder. Pero claro, tendrán que cedernos el problema con la solución. O al menos con una parte de la solución. Yo no digo que el Gobierno de Cantabria no le va a poner una parte. Cantabria cree y tiene constancia que existe interés en la Merindad de Valdeporres, municipio que acoge la boca sur de la Engaña. Se quieren generar sinergias y potenciar un destino turístico del proyecto regional con el Parque Multiaventura que ya está construyendo el municipio burgalés. Se ejecutarán siete circuitos diferentes de aventura y de distintos niveles, desde los de entrenamiento e infantil hasta el de mayor dificultad. Numerosos tótems o estructuras en madera, así como las seis tirolinas del parque, que tendrá dos supertirolinas paralelas de 270 metros de vuelo y otras cuatro con medidas de 33 a 100 metros de longitud. Las más largas partirán de la gran torre de escalada urbana de 22 metros de altura, que será la reina del parque, y el punto donde practicar numerosas actividades, como el salto al vacío. El complejo burgalés cuenta con un aparcamiento para 150 vehículos, así como con tres edificios y centros de interpretación de las energías renovables y de las merindades burgaleses. El potencial de juntar estas dos instalaciones, el museo y este proyecto multiaventura, a través del túnel, es un proyecto ganador, lo creo sinceramente. Y también creo que la inversión global, esos 17 millones de euros que vale todo, pues es semejante, equivalente a la del teleférico, en cuanto a inversión. Pero es con una rentabilidad infinitamente mayor, porque esto sí que atrae turistas. El hecho de que puedas atravesar el túnel, de que puedas compartir esas dos instalaciones. La idea es de Gelín, Víctor y Pedro. No voy a apuntarme ningún mérito que no me corresponde. Como único mérito, haber creído en ellos, haber avanzado un poco en la estimación de los costes. Y ahora nos ponemos deberes, que son hacer este proyecto una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!